¡Buenas compañeros! ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí con Jorge, que fue el ganador del campeonato Fowler Explosive, en el cual trabajamos con un press banca muy pesado y dos repeticiones en dominadas pesadas también. Y bueno, pues tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, porque bueno, como sabéis, os dije que le vamos a hacer, pero al final, pues entre unas cosas y otras, se ha ido aplazando, no coincidíamos, aunque sí que es cierto que estuvimos entrenando con HSN en Granada, estuvimos en su gimnasio, pasamos unos cuantos días ahí juntos, y bueno, pues como tocaba la entrevista, pues vamos a hacerle algunas preguntas en cuanto a su día a día, en cuanto a qué haces, simplemente para que aquella gente que nos sigue en el canal, pues, te conozca un poquito más. Perfecto. Entonces, bueno, pues en primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿qué haces en tu día a día? ¿En qué consiste? Más o menos, una orientación. Vale, pues actualmente estoy estudiando la oposición de Policía Nacional, dejé el trabajo hace poquito, he trabajado en una tienda de suplementación deportiva, y bueno, pues el entreno está claro que forma parte de mi día a día. ¿Las pruebas cómo las llevas, más o menos? ¿Las físicas de Policía Nacional? Bien, bien, la dominada, la carrera, todo bien. Tú eres un deportista bastante completo en general. Sí, aparte de lo que es la musculación, he practicado varios deportes, y lo acompaño con otros a día de hoy. ¿Más o menos cuánto tiempo llevas entrenando? Pues desde los 14, 8 años. ¿8 años llevas entrenando? 8 años. ¿Siempre te has dedicado a la musculación? No, de hecho empecé un poquito de rebote en el mundo del gimnasio. Me iba a meter a un equipo de fútbol, estaba la plantilla ya cerrada, y ese año pues digo, no me voy a quedar sin hacer nada, me apunto al gimnasio. Y a raíz de ahí pues no he salido, no he salido hasta ahora. Muy bien, ¿siempre te has centrado en ganar hipertrofia, en ganar masa muscular o cómo...? No, bueno, mi objetivo cuando empecé era levantar más peso, o sea, yo iba al gimnasio cada día, veía a la gente que movía muchos kilos, gente muy fuerte, y quería cogerlos, cogerlos, cogerlos. O sea, ir a levantar más peso. O sea, durante 8 años tu objetivo ha sido levantar más peso. Sí, o sea, en el momento que yo estuviese entrenando, ¿qué fuese el que más peso levantaba? Esa era la obsesión. Bueno, lo has conseguido, porque tienes una banca de por encima de 190 kilos, algo poco frecuente, entonces, muy bien. Y algo que te quiero preguntar al respecto es, bueno, yo siempre he comentado en mi canal que un aspecto fundamental de cara a mejorar los diferentes ejercicios es, por supuesto, en primer lugar la intensidad, y otro aspecto muy importante que normalmente no se tiene en cuenta, la frecuencia. Cuanto más frecuencia le das en ejercicios, mucho más probable que tengas experto en él. Sí. Una pregunta que no te he preguntado antes, que no hemos hablado cuando hemos estado, es, durante este tiempo, ¿cuánta frecuencia le has dado sobre todo a ese press banca que es tan espectacular? Pues al press banca una frecuencia de 5 días en semana. 5 días en la semana. O sea, has estado 8 años trabajando en press banca 5 días en la semana. Eso es. Posiblemente esa sea la clave para que tengas un press banca, digamos, tan aventajado respecto al resto de ejercicios. Sí, sin duda, hay una diferencia... ¿Más o menos cuánto tienes en el resto de básicos, por ejemplo, la sentadilla? En la sentadilla, 160-170. Ajá. En el peso muerto llegué a 220. Y, bueno, el press militar se me da bastante bien. Bueno, es que no eres malo en el resto de ejercicios, sino que la banca es estratosférica. Una banca por encima de 190 kilos es... Sí, he de decir que no ha sido un objetivo claro de decir, me voy a marcar que quiero levantar 200 kilos en este periodo de tiempo. Y tienes que ser más fuerte y simplemente pues ha sido un proceso progresivo. Por cierto, ¿cómo tienes el pectoral? Que el otro día, cuando estuvimos entrenando en Granada, te dio un tiróncito y demás. Bueno, tuve una roturita de medio centímetro y, bueno, pues he estado casi un mes y medio desde que nos vimos. He estado sin hacer pecho, llevo dos entrenos y con buenas sensaciones. Tengo un poquito de tensión todavía, pero recuperando y a tope ya. Bueno, esperemos que te recuperes y que sigas a tope. Ah, por esos 200. Eso es, muy bien. Ojalá salgan. Sí. Una pregunta que yo tengo es que durante estos 8 años has estado entrenando, has estado trabajando. ¿No has tenido ningún periodo en el cual hayas interrumpido este entrenamiento? No. Ha sido todo continuo, vamos. Los parones que ha habido han sido los típicos de descansar una semana porque están muy cargados, vacaciones y para de contar. ¿Y la motivación durante estos 8 años? ¿Has mantenido esos picos de trabajo, de intensidad, de todo este tiempo? Sí. Desde un principio, te acompaña en las circunstancias, vas viendo resultados, te motivas y todo va rodado. Y luego, circunstancias de la vida, situaciones complicadas, también me han hecho focalizarme más en el entreno. ¿A modo de evasión, por ejemplo? Eso es. ¿Y por curiosidad, nos puedes comentar un poco? Sí. Bueno, tengo una situación familiar complicada. Hace 5 años falleció mi padre, yo tenía 18 añitos y pues bueno, nunca estás preparado para eso, pero bueno, con 18 pues eres joven todavía como para perder a un padre. Situación complicada en casa, necesitas desconectar, evadirte y yo me centré en el mundo de las pesas, en ir al gimnasio, entrenar, rabia... Una manera de focalizarlo. De focalizar toda la situación. Me ayuda a superarlo todo esto y bueno, hace poquito, hace un año y medio falleció mi madre de una enfermedad, que eso fue también un año sin vivir y pues más de lo mismo. O sea, hice el mismo método, lo focalicé todo en el entreno para desconectar, evadirte y pues todo eso me ha ayudado a sacarlo adelante y tirar con mi hermana. Joder, yo creo que eso es admirable porque normalmente suele suceder lo contrario, que es una persona cuando se encuentra con una situación tan extrema, digamos, o tan... Deja de entrenar o se desmotiva o... Sí, o te vienes abajo o depresión. Y tú lo has utilizado para justamente lo contrario. Justo lo contrario. Para calificar todo en... Y un salto hacia arriba. Joder, como te digo, yo creo que es admirable la verdad. Y sobre todo que esto da una respuesta un poco a aquellas personas que no valoran los resultados extraordinarios. Pero es que claro, hay personas que en situaciones extraordinarias o en situaciones graves hacen cosas extraordinarias y por eso lo consiguen. Que es, joder, yo no veo nada fácil precisamente enfocarlo todo de esa forma. Yo nunca me planteé ni dejar de entrenar ni quedarme en casa. No soy de esa forma de ser y... Vamos, no se me pasó ni por la cabeza. Al revés, tenía ganas de irme a entrenar, de desconectar. Sí, sí, una forma de evadirte. De soltar toda la adrenalina. O sea, cada persona es un mundo y lo focalizará en lo que crea conveniente. Pues yo en eso. Una pregunta que a mí me asalta, que me viene a la cabeza, es que teniendo marcas tan espectaculares, como por ejemplo un press banca de 190 kilos o incluso una sentadilla que no es nada mala, 170 o un peso menor de 220, si nunca te has planteado o nunca se te ha pasado por la cabeza, por ejemplo, pues competir en powerlifting, salir a tarima, probarte... A día de hoy no me lo he planteado. Me lo han comentado, me lo han propuesto, pero no es un objetivo que me haya marcado para mí ahora. No lo descarto, pero ahora mismo no. ¿No te gusta la competición quizá? En powerlifter sí, me gusta. He tenido otras sensaciones, me he llevado otras sensaciones de otro mundo. Competí en física hace dos años y pues no acabé contento, no me gustó y no repetiría. ¿Quizá un ambiente muy competitivo puede ser? Sí, un ambiente que a mí no me parecía ni sano ni deportivo. Creo que aparte ese mundo del culturismo y demás es complejo, creo que es fácil que te influyan para caer en caminos que no son los adecuados, que no apoyo. Yo, por ejemplo, cometí el error, me dejé llevar, me influyeron y pues... ¿Tu preparador? Sí, hay preparadores que, bueno, pues para tener sus beneficios, sus ganancias, no miran la salud del atleta... O sea, que por cuestión de ego y de que su conjunto de atletas ganan un campeonato, no miran por la salud y el propio beneficio de ellos. Eso es. Y les llevan por caminos porque a lo mejor no son correctos. No son correctos. Yo, como te he dicho, cometí un error, un periodo de pre-competición, pero muy cortito, fueron 10 días. Y es algo que no apoyo, no comparto y, por supuesto, no lo recomiendo. Y me parece muy importante que hayas sacado este tema, básicamente porque, lo que has dicho, de la facilidad de influencia, sobre todo en atletas jóvenes, de atletas que quieren llegar alto, me parece un tema peligroso y me parece, si me permite, es lamentable. Que se utilice a esta gente para beneficio propio y aumentar el ego, en fin. Y gente, vamos, es que está la orden del día, gente que empieza, que tiene unos adjetivos y que es muy, muy, muy fácil, que se dejen llevar, que se dejen influir, que te coman la cabeza y acabes ahí. Que no es deporte, no es sano. Entiendo. No lo recomiendo, ni lo comparto. Y, por supuesto, quería recalcar que no lo consumo, no lo he vuelto a consumir. Es un error que cometí y he aprendido de ello. Y me da un poquito de rabia comentarios que he leído, que he visto, de cuando el campeonato... Bueno, de todas formas, tenemos que ver que las redes sociales son así. Es muy fácil desprestigiar a una persona, es muy fácil opinar de una pantalla y es algo con lo que tienes que vivir si te expones al público. Pero me gustaría, pues eso, dejarlo dicho, porque sin conocerme de nada, pues te juzgan y demás y te da un poquito de coraje, porque llevas mucho tiempo entrenando, haciendo las cosas bien, los resultados van llegando y que te lo... Ocho años bajo todas las circunstancias que te han surgido en tu día a día que no ha sido nada fácil. No. Es algo que quizá no se ve y efectivamente... De todas formas, tienes que entender que el tema de las redes sociales es un tema delicado, que cuando tú te expones a un público es muy fácil que te critiquen, porque es muy fácil criticar detrás de una pantalla. Y sobre todo, y quiero que te quede claro, que a mí me ha costado también darme cuenta, es que hagas lo que hagas, quien te quiera criticar te va a criticar. Es decir, para que te hagas una idea, si compites en powerlifting y haces una muy buena marca en powerlifting, vas ciclado. Si compites en powerlifting y haces una mala marca en powerlifting, antes ibas ciclado y ahora no, por eso has hecho una mala marca. De todas formas, dejando a un lado lo de las críticas, el campeonato me gustó muchísimo, disfruté un montón, estuvo súper competido, hay gente muy fuerte. Quería dar la enhorabuena al segundo y tercer puesto, a Ale Núñez y Ale Macías. Le mandamos un saludo. Un saludo desde aquí, que las marcas fueron muy buenas y estoy seguro que si cada participante hubiese tenido un poquito más de tiempo de preparación, hubiesen mejorado sus marcas. Yo la verdad que no me esperaba, en primer lugar, tanta participación, fue una barbaridad de gente que participó y tanto nivel. Sobre todo que gente que aparentemente ya no iba a dar más, a medida que pasaban los días, iba cada vez aumentando el nivel. Bueno, yo, sí, sí, yo en el último momento, en casa, a las 12 menos algo de la noche, vi que subió el último vídeo Ale Núñez con 322, era así, y digo, hostia, se la ha llevado. Pero bueno, vi la segunda domina justita, pero de todas formas levantamientos increíbles y eso, que si hubiese tenido un poquito más de tiempo, un par de días más, una semana, lo hubiesen sacado. Te fijas en un objetivo que es mejorar esto y mejorar esto. Es como que todo lo demás se difundía y pasa por ello. Te va desde el resto. Por eso, si el campeonato hubiéramos adelgado una semana más, estoy convencido de que todos vosotros hubierais mejorado las marcas. Sí, sí, sí. Estuve súper entretenido, tuve un montón de audiencia, moló, moló, yo me lo pasé súper bien. Quizá ellos tuvieron más mejora que yo. Yo desde el primer intento hasta el tercero, el cuarto, tampoco mejoré muchísimo y ellos tuvieron ahí un buen tirón. Yo la verdad que no os conocía y resulta que tenéis un canal en YouTube que se llama Total Fitness TV, también una página en Facebook y demás. Y ya que estamos, te voy a preguntar un poco por cómo surgió la idea de ese canal. ¿Qué hacéis en ese canal? Bueno, pues en el canal lo que hacemos es plasmar nuestro día a día en el gimnasio. O sea, los entrenos que hacemos, lo que nos suele llamar la atención, lo que nos gusta, los métodos de entreno, los plasmamos ahí. El canal surgió en el Arnold Classic, este último. Fuimos a la feria, estuvimos por ahí pasando el día y demás. Y a un amigo le surgió la idea. Dijo, ¿por qué no montáis un canal? ¿Por qué no...? Si vosotros lo hacen, ¿por qué vosotros no? Claro, ¿por qué no os dais a conocer? ¿Por qué no intentáis ayudar a la gente que empieza, sobre todo, y demás? ¿Vuestro canal consideras que es un canal de motivación? ¿Es un canal donde pretendes tener un diario o tu entrenamiento? Ambas. Yo quiero que sea un canal de motivación, que la gente se motive, que tenga objetivos, que se vaya preparando pequeñas metas. También de enseñanza, o sea, de cómo realizar los ejercicios y demás. Lo que pasa es que el canal lleva poquito tiempo y tenemos que ir dándole más trabajo de aquí en adelante. Si te hiciera la clásica pregunta de qué consejo le darías a una persona que busca aumentar su masa muscular, su hipertrofia, ¿o qué has hecho tú para conseguir este objetivo? Yo me he ido poniendo grande a raíz de levantar más peso. Yo soy partidario de que si levantas más peso, más masa muscular. Entonces, ¿recomendarías a la gente centrarse más en progresar en cuanto a fuerza que centrarse más en...? Siempre con cabeza, bien entrenando, que si no las lesiones y demás, siempre con cabeza. Pero a mí lo que me motiva y lo que me ha llevado a estar físicamente como estoy ahora ha sido el levantar más peso. Sí, que tampoco tiene por qué centrarse, o sea, que esa persona se centre en una rutina específica de powerlifting, ¿no? No. Levantar más peso dentro de su programa. Dentro de tu programa. Y lo que tiene el objetivo de ir progresando con tanta fuerza. Eso es, que tú vas a 8 repeticiones, que vas a 10, que vas a 12, que una semana tiras con 20, la semana que viene con 21, con 22, con 23. Exactamente, que a veces confundimos un poco el hecho de querer mejorar nuestra fuerza con trabajar para powerlifting, ¿no? Eso es, eso es. O sea... ¿Estás bien de acuerdo con lo que comentas? Cada uno tendrá su programa marcado, sus objetivos, pero siempre dentro de eso se puede mejorar el levantar. El objetivo básico es mejorar nuestra fuerza. Eso es. Totalmente. Cuéntanos un poquito en cuanto a cómo llevas la nutrición, cómo lo enfocas, si eres muy estricto en cuanto a lo que estás comiendo. Vale, bueno, en estos 8 años, pues he tenido varias etapas, varias fases. Entonces he llevado dietas de volumen, dietas de definición... ¿Muy estrictas? Sí, cuando he estado para pre-competición era sota cabello y rey, súper estricto. Ahora, a día de hoy no llevo dieta. Llevo una dieta equilibrada, variada, flexible, como bien... ¿Todo es la dieta flexible? Totalmente, 100%. Sé lo que comer, sé en qué momentos del día, pero no estoy ahora mismo preparado mentalmente para estar a dieta estricta. Y bueno, es que vas por etapas. Vas bien, básicas, eso es. ¿Y en cuanto a suplementación, sigues algunos patrones concretos? La suplementación, bueno, voy... Suplementación fija todo el año, tomo proteína, de carbohidratos tomo amilopectina y ramificados y glutamina. ¿No tomas creatina, por ejemplo? Por periodos. Ah, vale. No le meto estable. Lo voy tomando por periodos. El pre-entreno, por periodos. Meto cuando llega el verano un multivitamínico, cuando llega el invierno igual, ácidos grasos. De vez en cuando, cuando estoy en dieta estricta, ácidos grasos, sí o sí. Ahora que llevo dieta equilibrada, pues me ahorro suplementación y dejo lo básico. Muy bien. Pues nada, Jorge, la verdad que es un placer enorme tenerte aquí. Igualmente. No hay ganas de hacer esta entrevista porque, joder, la hemos ido aplazando y al final... Sí, se nos ha ido... Es un poco complejo. Pero bueno, la verdad que valoro mucho tu sinceridad en cuanto a todos los temas tratados, tu sinceridad en cuanto a tu situación en este periodo de tiempo, tu situación en cuanto a nivel competitivo. No sé si la gente lo va a valorar, pero yo desde luego lo valoro mucho y agradezco mucho tu sinceridad. Muchísimas gracias. Y queda pendiente, un entrenamiento, estáis invitados, ya lo sabéis, y a grabar algo chulo. Eso está hecho. Perfecto.